La madre de Apner, un menor víctima de abuso sexual por parte de un sacerdote en Akixtla, Puebla, hace dos años, alzó la voz y ahora es víctima de amenazas. Luego que hiciera público el caso de su pequeño de ahora nueve años, la señora Esperanza recibe intimidaciones y hasta le prohibieron regresar a Akixtla. Así lo dio a conocer la red plural de mujeres, a las afueras de Casa de Justicia, previo a la audiencia. Sí se han recibido diferentes amenazas, de hecho hace rato, por la mañana cuando terminó la rueda de prensa, recibí una llamada en donde le decían que por instrucciones del párroco de la iglesia se prohibía la entrada a ella o cualquiera de su familia de ahí del municipio. Sí, también llamadas telefónicas por parte también de familiares, del agresor y pues tememos por nuestra vida, por la vida del menor y vaya de toda la familia. Por su parte, la madre de Apner, Esperanza González, pidió justicia, ya que afirma cada vez que el niño es llamado a declarar, revive el trauma que sufrió. Cuando él llegó, se orinó en los pantalones y tenía mucho miedo y le dije que si quería nos íbamos o si quería ser un héroe y que dijera la verdad y que iba a salvar a más niños para que no volvieran a violentar a otros niños sexualmente. Y decidió hablar y decir la verdad y en ese momento yo me enteré hasta de cosas que no me había dicho por vergüenza. Me enteré a través de un cristal mientras lo interrogaban a mi niño. Entonces creo que es muy importante que ya se aplique la ley, que se aplique la justicia y que no se le den tantas consideraciones porque él alega mucho que es sus derechos humanos y los derechos humanos de los niños. Señala que la postura del presunto agresor es de burla, incluso frente al juez. Lo que menciona le genera impotencia al ver que la sentencia se sigue aplazando. Su expresión es burlona, su expresión es soberbia, es prepotente, inclusive hasta con el mismo juez. Yo quisiera gritarle por qué, ¿no? Él nunca negó el hecho. De hecho, en una de las audiencias pasadas él se declaró culpable y le preguntó al juez ¿estás consciente que te estás declarando culpable? Le dijo, sí, pero mis derechos humanos fueron violentados. Entonces, yo quiero salir por esa parte. Así lo declaró en una audiencia, ¿no? Para recibir solo un tercio de la condena. Y sí, se declaró culpable. Por otra parte, se dio a conocer que se ha buscado la respuesta por parte de autoridades eclesiásticas. Sin embargo, no hay novedades al respecto. El diácono nos dijo que él estaba encargado del jurídico, pero estaba fuera de su jurisdicción. Entonces, que nos refiriéramos al arquidiócesis de Tulancingo, Hidalgo. Entonces, pues por parte de Puebla no hubo nada, ¿no? Por parte de Tulancingo ha sido un poco más trabajoso, pero también ya nos hemos puesto en contacto con ellos. Aunque, pues sí hay que dejar bien claro, ¿no? Se supone que el sujeto este, pues es de escasos recursos y llega a las audiencias con un buffet jurídico de Ciudad de México con más de nueve abogados. Vaya, la mayoría de las víctimas con trabajo pagan un abogado, ¿no? Es así como esperan que el agresor reciba una sentencia ejemplar que no le permita volver a abusar de algún otro infante. Con imágenes de Edgar González, Rocío Carvente, Noti13.